Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos un evento especial, conseguimos espíritus muy guays. Ahí tenéis uno de ellos, Bowser Furioso. También conseguimos al Giga Mario Felino y aparte también los gatitos del juego de Bowser's Fury. Fue un evento bastante guay, tuvimos que derrotar a Bowser Furioso, un Bowser gigante de metal. Increíble, la verdad. Si no lo habéis visto, id a ver el vídeo anterior porque de verdad que merece la pena. Y dicho esto, vamos a continuar porque nos toca empezar esta fase especial que hay tras cruzar el puente. Así que vamos a ver con qué desafíos nos encontramos hoy. Vamos a recoger a Giga Mario Felino, nivel 99. ¿Le usaremos hoy? Ya veremos. Ahí están nuestros espíritus, nivel 99, ultra épico. Cada vez tenemos más, ¿eh? Y vamos a poner por clase, pues, los que sea. Si es que ya tenemos que ir subiendo todos al nivel 99. Mira, ahí está el trío Pokémon. Esto por aquí, otro Pokémon más. Y, por ejemplo, pum, venga. Que suban al nivel 99. Y ahora sí, vamos al primer desafío de esta fase. Sí, ojito, ¿eh? Cofre por ahí, nuevo luchador. Y esto parece puntos de teletransporte. Ya iremos viendo. Pero vamos a luchar contra este espíritu orbulón. Pues venga, contra Mewtwo. Quiero desbloquear a Mewtwo. Ojalá esté aquí, en esta fase. Estaría increíble que fuese Mewtwo. Ya lo veremos. Condiciones. Aparecerán ayudantes hostiles. El rival te hará daño si usa la caída rápida. Y el rival salta más alto. Vaya, sí que va a estar saltando todo el rato el Mewtwo. Para hacerme daño al caer al suelo. Bastante curioso eso. Pero bueno. Y así vamos a ir para este combate. Duerme Berto equipado con Gear 2. Y allá vamos, Mario. Vamos a por este Mewtwo. Con 3700 puntos de poder. Tenemos solo 2500. Así que ya veremos, ¿eh? Ahí está, tío. Cómo mola Mewtwo. Uno de mis personajes preferidos en este juego. Así que a ver si le conseguimos desbloquear. Gran luchador. Y tiene ayudante. Ojo. Y si voy a por él primero. Así no me molesta. Porque si no va a estar disparándome todo el tiempo. Y se puede poner el combate muy feo. Vale, toma Mewtwo. Ahí está. Le voy golpeando, pero... Tío, cómo se defiende el ayudante. ¡Se ha matado! ¡Perfecto! Mewtwo fuera de combate. Hemos acabado rápido aquí. Ahí está el espíritu. Orbulón. Controles fijos. Pues mira, otro espíritu de controles fijos. Es el cuarto, por lo menos, que tenemos. Tercero o cuarto. Por ahí anda. Que siempre está bien para que no me inviertan en los controles. Que eso es muy molesto. Tener que jugar con los controles cambiados. Y ahora tengo dos puntos de teletransporte. ¿Arriba o abajo? Vamos a ver qué hay arriba. ¿Dónde me manda esto? Vale. Y el otro camino. A ver si este camino me lleva al luchador. No. No me lleva al luchador. ¿Y esto? ¡Ojo! Vale. Espíritu de tres estrellas. Vamos a luchar contra Sulk. Condiciones. El rival será más rápido y sus armas para golpear harán más daño. Le chetan, tío. Y encima viene con 9300 puntos. ¿Qué dices, tío? ¿Combate titánico? Pues venga. Al azar. ¿Y quién viene a luchar? Uno bueno, por favor. Bueno. Violet. Está bien. Espíritus. A ver. Tanto no. Quiero estar por debajo en poder. 9246. Perfecto. Y tengo resistencia a armas. Gracias al guardián. Así que con eso pues contrarrestamos un poco que le potencien las armas. Pero aún así va a ser un combate difícil porque tiene también la velocidad aumentada. En teoría uno contra uno. No hay ayudantes hostiles. Empieza el combate legendario. ¡Ojo! Empieza con un counter. Esto va a costar, eh, chicos. Esto va a costar. Hay que espabilar. A ver si le puedo hacer un buen agarre. ¡Oh, le meto así! Perfecto. Flecha. ¡Vamos! No le he dado, eh, por poquito. ¡Uf! Vale. He pillado una espada. Se la tiro a la cara. ¡Uf! ¡Cómo mola la cadena esa! ¡Ojito a eso! Toma. Pillo esta que es más grande. Y a su cara. La vuelvo a pillar. Madre mía las espaditas que hay aquí en el combate. Me mola. ¡Uf! Casi le doy. Vale, bien. ¡Uf! Está muerto. Aquí me quedo. Madre mía, pues sí que llega lejos el gancho, ¿no? Si me he enganchado como a cinco metros. Desbloqueamos a este gran espíritu de tres estrellas que aumenta el daño con espadas. Así que viene muy bien para Violet. ¡Ojito, eh! Gran espíritu. Sí, señor. Vamos a ver qué encontramos por esta fase ahora. Tiene que haber algún desafío leyenda. Es que estoy seguro. ¡Ah, bueno! Y quitamos niebla de combate. ¡Ojo! Descubrimos... Una especie de jardín, ¿verdad? Pues no, lo que tiene que haber por aquí. Tenemos algo extraño ahí abajo. Parecen como unos garajes. Un cofre. Madre mía, tendremos que investigar todo esto. ¿Una tubería naranja? Muchas cosas. Y un nuevo luchador. Trascurruzar ese puente. Vale, vamos a la fase. Que esto parece la salida. Pero aquí tengo un Bilbala. Capitán Falcón. Aluvión de objetos. Objetos, Bilbala, condiciones. Ciertos objetos aparecerán en grandes cantidades. El Bilbala, por supuesto. Y el rival irá derechito por los objetos. Esto puede ser bastante entretenido. Va a haber un montón de Bilbalas en combate. Así que tengo que intentar pillarlos yo. Porque como los pille el Capitán Falcón... Esto se puede poner muy feo. A ver, en teoría es un espíritu de una estrella. Mira, sale Pichu. Que es bastante ligero. Este luchador. Así que no sé si es lo mejor para este combate. Pero bueno, allá vamos, ¿eh? Sin ningún tipo de miedo. Cuatro Capitán Falcón. No era uno. Ojito con esto. Vale, tengo equipada una espada. Ahí está. Bueno, ahí están los Bilbalas. ¡No! ¡Ojo! ¿Cómo no he muerto? No sé cómo no he muerto, ¿eh? Tengo que salir de aquí. ¿Pillo el Bilbala? Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Siguiente Bilbala. Ojo, ¿qué ha pasado ahí? Hemos chocado nuestros Bilbalas. ¡Vamos! ¡Vamos! Le pillé. Están muertos. ¡Grande Pichu! 133%. Y no sé cómo hemos ganado esto. ¡Ojo! El Bilbala evoluciona al nivel 99. ¿Qué dices? Vemos su evolución, tío. Tengo demasiada curiosidad por ver en quién puede evolucionar el Bilbala. Le voy a subir de nivel, ¿eh? Tengo un montón de aperitivos. Tengo como 500. Así que voy a subir de nivel a este gran espíritu y vemos su evolución. Gestionar espíritus. Mejorar. Ahora lo ponemos por recientes y aquí tengo el Bilbala. Vamos a alimentar a este gran espíritu. Venga. Ahí está. Cómo le va costando, ¿eh? Cada vez más. Nivel 99. Y ahora, para evolucionarlo, sí, en otro Bilbala. Pero más grande y más furioso. Oh, Bilbanzai. ¿Qué tiene placaje? Dos estrellas. Ha ganado una estrella por evolucionarlo. Y ahí está el Bilbanzai. Mejorando nuestro placaje. Daña a los rivales cuando corres y te chocas contra ellos. Pues ahí está. De hecho, ya teníamos también otro espíritu como el Bilbala. El Bilbanzai, en este caso. Que era el Plakapum. ¿Os acordáis de él? También tenía esta habilidad de placaje. Vale, vamos a continuar. Bueno, a ver quién está defendiendo la tubería. Es de una estrella Meta Knight. Polizontasma. Bueno, vamos a hacer este desafío para ver por dónde salimos metiéndonos a esta tubería. Que a saber dónde me lleva. Igual a un punto anterior. Es que no recuerdo dónde había una tubería naranja ahora mismo. Así que a ver hasta dónde me lleva. Pero bueno, se supone que las tuberías están colocadas estratégicamente para que nos movamos por el mapa mucho más rápido. Efecto espejo. Ojo con eso. Vale, tengo controles fijos. Menos mal. Necesito... Vale, estos tres me mola. Controles fijos. Así voy. Contra Meta Knight. Y me ha salido la planta piraña. Pues venga, plantita piraña. Contra Meta Knight. Y los controles nos dan igual porque no se van a cambiar. Así que estamos tranquilitos. A por este gran Meta Knight. Efecto espejo. Me da igual. Pilla eso. Vamos. Ahora la bolita esta. Estaría bien darle. Ojito ahí. Que lo mato. Casi me lo mato ya. Perfecto. ¿Cómo hacía el veneno? Toma. Vamos a la de pinchos. Era el veneno. Ahí está, ahí está. ¡Ojo! Mira todo el porcentaje que le he subido. ¡Qué gran ataque el veneno, tío! Pero ¿cuánto sube eso? Le he subido un 30% o algo así, ¿no? ¡Guau! Ponía algo de seta maligna. ¿Empezamos siendo enanos con este fantasma? Pero eso es algo en teoría negativo, ¿no? Porque nos mandan más lejos. Tengo que comprobarlo si este espíritu me da una seta maligna de verdad desde el principio. O lo he leído mal. A ver, mejorar da igual. Solo quiero ver recientes. ¿Dónde está? Ah, bueno, es que es un apoyo, ¿verdad? Es un apoyo. Es un espíritu de apoyo. Pues le doy a formación, espíritus. Y tiene que estar por aquí en recientes. Ahí está. Llevarás una seta andante maligna. Rocía al rival para invertir sus controles. ¿Qué dices? Puedo hacer que el enemigo tenga los controles cambiados. Aunque siendo la CPU, igual eso da igual, ¿no? La CPU o se vuelve loca. No lo sé, ¿eh? Si la máquina se vuelve loca al cambiarle los controles, puede ser un espíritu muy bueno. Ahí donde lo veis, ¿eh? Con una estrella. Ojo, tendremos que probar a ver qué pasa cuando invierto los controles a la máquina. No lo sé. Pero bueno. Vamos a ver qué hay en esta tubería. ¿Dónde me llevas? Es todo un misterio. ¿Y me llevas? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Amigo. Esta tubería estaba aquí antes. No estaba aquí, ¿verdad? Esta es la primera fase especial que hicimos. Donde nos enfrentamos al Gigabowser. Al principio del juego. E imagino que si hago este desafío, pues podré ir hasta esa parte. Pero bueno. Por el momento esto no me interesa. Quiero hacer esta fase. Así que vamos al siguiente combatito. Por aquí, por ejemplo. No, por aquí no es. Es por aquí abajo. Y ahora pues vamos a luchar por aquí contra este demonio. Para ver si podemos alcanzar esos dos puntos de teletransporte. Así que allá vamos. Venga. Regla. Ayudantes rivales. Aparecerán ayudantes hostiles. Dos Kirby's. Tengo que ser rápido en este combate. Vale. Pues venga. Vamos con todo. A ver quién quiere luchar. Y si veo que se me complica. Saco a la bestia. O a Yoshi. Hace tiempo que no luchamos con Yoshi. 3.850 puntos. Me gusta. Un poquito por debajo. Más que suficiente. Y a luchar. A ver si conseguimos a ese demonio de espíritu. Venga. Tres contra uno. ¡Ojo! Buen combatito tenemos. Voy con potencia pura y dura. ¡Ojo! ¿Qué hace con la pantalla el demonio? Tío. La mueve. Es el efecto que tiene. Vale. Cuidadito. ¡Uf! Demasiados. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si es que tío. No se está quieto el demonio ese. Este te quito ya. Me está volviendo loco. Que me mata. Moviendo la pantalla. Vale. Ha parado ya. Por fin. Ya puedo luchar a gusto. A ver si me dejan. Que esa es otra. Pilla mi espada. ¡Vamos! La que le he metido. ¡Uf! Un pancito. ¡No! Se han comido el pan, tío. Pero quería el pan. Tengo el smash final. A ver cómo lo uso. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡He pillado a dos! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué animación, tío! ¡Está bestial! Para su casa. Y a este igual, ¿eh? Como le pillé también le mato. Está muerto. ¡Sí, señor! Gran 3 contra 1. El smash final increíble. Y ganamos al demonio que tiene antipantalla invertida. La pantalla no se pondrá boca abajo, ¿no? ¡Uf! Pues mira, hemos ganado espíritus de controles fijos, pantalla fija. Aquí que no me toque nada. Que no me toque nada. Ni controles ni pantalla. Porque ya habéis visto lo molesto que es cuando la pantalla se mueve. O cuando los controles se invierten y este tipo de cosas. Es que te complican el reto, tío. Te lo complican un montón. ¡Roto! Contra Pichu. Vale. Pues venga, dos Pichus, de hecho. Vamos al siguiente combatito. ¡Venga! Dos Pichus. A ver, personaje ligero. Como me toque una bestia. Un Donkey Kong. Bueno, Capitán Falcon. También lo veo bastante bueno para este combate. A ver, tanta fuerza igual no. Vamos así. 2.800 puntos. Lo veo. Lo veo bastante bien. Ya por el doble Pichu. Venga. Me gustaría por lo menos llegar en este vídeo o al cofre o al luchador. Pero una de las dos cosas sí que me gustaría conseguir en este vídeo. Toma rodillazo en tu cara. ¿Se lo comen? ¡Uh! Si se lo llegan a comer. Quietecitos. ¡Uh! Pequeños. Tengo que aprovechar. Uno muerto. Y este también. ¡Sí, señor! He hecho que rebote contra la plataforma y se mate por arriba. Maestría energética. Potencia algo los ataques energéticos. Y la resistencia a los mismos. Así que es un espíritu perfecto pues para Pikachu, para Pichu. Y ahí está. Se nos despeja el camino. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Con estos dos teletransportes. Vale. Por esta parte no veo que tenga acceso al luchador ni al cofre. Y por esta. Y por esta me voy a esta parte del principio. Hmm. Así que todavía quedan bastantes combates para poder siquiera abrir el cofre. Porque por ahí me voy. Tengo este combatito contra Pac-Man. Pues venga, vamos a hacerlo. Objetos unirá. El rival irá derechito a por los objetos. Si no voy yo antes. Que yo no me voy a estar quieto. Hombre. Vamos allá. Contra Pac-Man. Pac-Man pues puede sacar frutas. Incluso una llave. Me han tocado los Ice Climbers. Que no los he usado prácticamente nada la verdad. Así que a ver qué tal se me da este combate. Bueno, lo bueno de los Ice Climbers. Que tienen mucha fuerza ahí donde los veis. Y aparte puedo lanzar hielo. Puedo hacer una especie de tornado. Girando los martillos. No está mal. No está mal este luchador. Bueno, pero empiezo recibiendo. Aunque se acabó la fiesta. Mira. Le coge 50. ¿Cómo le he quitado 50 ya? Tío. Lo mato. Le he dado con el Pincho. Tío. El Pincho está roto. ¿Se acordáis del combate donde Pincho desbloqueó a un luchador? ¿Quién fue Lucas? Pincho se cargó a un luchador él solo. Pues toma Pincho otra vez. Siempre que sale Pincho la lía. Pinchito. For the win. Venga, vamos al siguiente combatito. Quiero llegar al cofre. Mira, es por aquí. Perfecto. Y el guardián del cofre es Príncipe Richard. Que está con Link niño. A veces el rival será invencible. No, tío. Los ataques del rival a veces serán golpes críticos. Y aparecerán ayudantes hostiles. 9.900 puntos de poder. Se viene. Combate increíble. Casi 10.000 puntos. Vamos a ir con la bestia, eh. Voy con todo. Voy con Bowser. Voy con mi Bowsercito. Bowser Furioso. Y no me voy a activar de espíritu a Bowser Furioso porque le pasaría demasiado en fuerza. Pero como vea que el reto se complica mucho. Voy con todo, eh. Así que que no se caliente. O él sabrá. A ver. Es que 10.000 puntos. 9.800. Pero claro. ¿Veis que me paso? Por poco. Bueno. Así podemos ir prácticamente igual. Me paso un poco, tío. Es que no quiero pasarme de puntos. Bueno, mira. Puedo ir así. Así no me paso. Solo con Sobel Knight. Y... Estoy por debajo en puntos. Así que allá vamos. Venga. A por Link, niño. Bowser. Con todo, eh. No podemos perder este combate. Vamos. Le pillé. Y ahí está su ayudante. Ojo, la pantalla. Vale, vuelve. Así que si me lo cargo, vuelve. Vale, no sé qué está pasando. ¡No sé qué está pasando! ¿Qué me está haciendo, tío? ¡Vamos! Me he cargado al ayudante. Ahora sí. Y el siguiente eres tú, Link, niño. Se hace invencible. ¡No! Ahora solo puedo esperar. Mi momento. Pone una mina. ¡Y la pantalla se mueve! No te creo. ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Sí, señor! No ha podido con la pantalla. ¡Ja, ja, ja, ja! Desbloqueamos al Príncipe Richard. Y ahí está. Gran combate, Bowser. Menos mal que me cargué al ayudante rápido. Así no me molestó. Pero, ¿y qué pasa con las pantallas que se mueven, tío? Entre el demonio y esta. Todo el rato la pantalla moviéndose. Cofre para mí. Dame algo bueno, tío. Algo bueno. Una canción. Vale. Y vamos a echarle un vistazo a los dos desafíos que me he dejado aquí atrás. Si lucho aquí, ¿se desbloqueará la niebla? Seguramente, ¿no? Y aquí tengo un espíritu de tres estrellas. ¡Ojo, Donkey Kong Jr. Me mola ese espíritu. Voy a luchar aquí para desbloquear la niebla de combate. Me gustaría ver qué hay en esa parte. Porque cuanta más niebla quitemos, mucho mejor. Así que vamos a terminar con este combate. A ver si nos alzamos con la victoria. Y en el siguiente vídeo tendremos que desbloquear el siguiente luchador. Para este último combate vamos a llevar equipada a Monita. Porque tiene anti-pantalla invertida. Y así el efecto que tiene este desafío, pues nos va a dar bastante igual. Porque ahí está. El escenario se pondrá del revés de repente. Tío, es que eso es muy molesto. ¿Qué pasa hoy con las pantallas? Allá vamos. Ojito con esta, tío. Tengo que tener más cuidado aquí. Vale. A ver si le puedo pillar bien. Venga, toma. Y bola de energía. Pantalla invertida, me da igual. Le tenemos a puntito, si le doy bien. Cargamos esto. Sube, sube. ¡Vamos! ¿Qué le ha faltado para morir a Squirtle, tío? Nada. Nada y menos. Encima le he envenenado. Está muy tocado. Lo mato. ¡Sí, señor! Ahí está. Estirando los bracitos. Le he conseguido dar. Y desbloqueamos a Fluvio. Agua y hielo aumentado. Potencia la pistola de agua de Squirtle, de hecho. Para poder empujar más lejos, ¿no? O Mario con el Aquak. Si lo cuentan como ataque de agua eso. Podría contar también. Así que no está mal. No está mal, la verdad. Y a ver qué se esconde tras esta niebla de combate. ¡Ojo! ¡Una fase especial! ¿Qué hablas, tío? Le echamos un vistazo. Venga, no os voy a dejar con las ganas. Vamos a ver qué hay aquí. Pero primero tenemos que hacer la parte anterior. ¡Isla Donkey Kong! ¡Qué guay todo esto! Tío, quiero ver esto más a fondo, ¿eh? Vaya montaña de bananas, tío. Cranky Cabin. ¿Es la tienda de Cranky? ¿Igual? Cuevas. Y ahí tengo un desafío. Mira, la casa de Donkey Kong también por ahí. Y bueno, chicos. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. En cuanto terminemos de desbloquear el luchador que está oculto en la fase anterior, vendremos a esta parte, esta fase especial, y la haremos, por supuesto, para ver qué podemos conseguir aquí dentro. Seguramente nos llevemos más de una sorpresa. Así que cuento con vosotros. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.